Un saludo a todos, les doy la bienvenida al canal de BrokersRecomendados.com y para quienes no nos conocen, somos una página de opiniones sobre empresas de inversión con varios años de trayectoria y tanto en la página como en este canal hacemos una buena revisión de brokers y empresas de inversión. Yo soy Rodrigo, hago parte del equipo de BrokersRecomendados.com y empezamos. Lo primero es presentarles la página web de BrokersRecomendados.com Aquí podrán encontrar siempre los mejores brokers, mejores criptobrokers y mejores exchanges recomendados por nosotros Otro apartado de brokers y opiniones y un apartado educativo para que se vayan empapando del mundo del trading y de las inversiones Nuestro contacto, por si tienen alguna duda pueden escribirnos y la reseña del día de hoy es sobre esta empresa llamada RetroProfit Nuestra reseña siempre tiene las mismas características, en primer lugar la información básica de la empresa los tipos de cuenta que ofrecen, la información en la página web los listados del teléfono o contacto, nuestra valoración final sobre ellos actualizaciones recientes que pueden ser comentarios de los usuarios, noticias o advertencias de los reguladores financieros y muy importante en la parte final los comentarios de nuestros usuarios Si tienen algún comentario pueden dejarlo aquí en el recuadro de la parte de abajo de nuestra página o también directamente en este video en los comentarios Vamos entonces a la página de RetroProfit Aquí notamos que es simplemente una página de ingreso o de registro no podemos obtener información de esta página sin antes registrarnos y esta es una práctica muy común entre empresas fraudulentas porque quieren que no nos informemos antes de hablar con ellos por lo tanto quieren que dejemos nuestros datos, que se comuniquen con nosotros y ya va a haber varias personas encargadas de convencernos de que invertir con ellos va a ser la mejor idea Por lo tanto no se los recomiendo a ninguna de las empresas que tenga este tipo de ingreso que tenga que hacer sí o sí formulario y entregar nuestros datos ya hay que sospechar, esta es la primera banderita roja Aquí nosotros ya habíamos encontrado que no se encuentra ninguna compañía a la que pertenece no están regulados, no poseen contactos o las redes sociales y claramente nuestra valoración final con una empresa que no te da ninguna información en su página web es no invertir con ellos porque si no sabemos ni siquiera si están regulados no podremos recuperar nuestro dinero en caso de alguna pérdida Aquí en los comentarios Esta persona ya le habían robado el dinero Esta persona dice Te puedo asegurar que RetroProfit es un fraude Mucho cuidado, están robando a todos sus clientes Y otro consejo que damos desde Brokers recomendados es que puedes hacer una simple búsqueda en cualquier buscador como Google y poner el nombre de la empresa debido a la palabra estafa y leer si ya hay muchos comentarios o muchas entradas sobre esta empresa advirtiendo que es un fraude puedes no invertir ahí y tratar de hacerlo con una empresa que esté regulada Aprovecho para recordarte que en nuestra página en la parte superior hay un buscador si quieres invertir con una empresa busca primero información sea en nuestra página o en general en internet y si no tenemos reseñas sobre la empresa que es de tu interés déjanos el nombre en los comentarios de este video que con gusto lo haremos no se olviden de suscribirse al canal de BrokersRecomendados.com y gracias ¡Gracias! ¡Gracias!